Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este fin de semana y veamos nada menos que lo mejor en zona deportiva. José Ramírez Cuba ya no es más el técnico del Sport Loreto, esto se sabía a fines de 2014. El técnico Chepenano nos cuenta cuál fue el motivo de su salida del equipo oriental. El técnico José Ramírez, quien hace poco celebró el ascenso a primera con Sport Loreto, mostró su malestar por las decisiones que tomó la directiva del cuadro loretano. El Sport Loreto y que, bueno, dice que, como dicen algunas personas, es entrenador por correspondencia, pero no, y lo designan ahí como entrenador de la reserva. Y no estaba de acuerdo, pero le dije qué mérito tenía ahí para que, supuestamente, la reserva, que es el paso al nivel profesional de los jugadores. Ramírez aseguró que aún no ha definido su futuro, sin embargo, no tiene problemas de asumir un nuevo reto en su carrera, en el lugar que le toque estar. El trabajo, lo que yo gané ayer, bueno, ya lo gané, pues no, ya no, y ahora este es mi presente, estoy sin trabajo, mi futuro, tengo que buscar equipo y, como le repito, la instrucción que me conviene, hablar bien, pero no. Se manejaba también aquí en Trujillo su llegada a Chabelines, ¿qué ha descartado? No, no, nadie se ha comunicado conmigo, no lo conozco al presidente, no lo sé quién es. El popular rey de Copa se enfatizó que el equipo que llegue mantendrá el respeto y la disciplina. La partida de la estructura, el tema de jugadores, porque a la larga, pues tú sabes que las materias primas de un equipo jugador son los jugadores, pero si tú no tienes un buen plantel, y si tú no tienes buenos jugadores, y si tú no tienes buenas personas, y si tú no tienes un equipo disciplinado, ¿para dónde vas a llegar, tú, no? Y el equipo de la Vallejo va a iniciar también su pretemporada en los próximos días, lo hará en la capital de la República, y uno de los hombres que ha llegado a formar parte de este equipo poeta es el retorno, o retorno, nuevamente, a su casa, es nada menos que José Carlos Fernández, zona deportiva, conversó con él. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ya ahora, pues, habiendo finiquitado todo el tema con Vallejo y esperando seguramente nada más el inicio de la pretemporada, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Bien, contento de volver al club, es algo que se venía conversando, por fin que yo, ya hemos estado de acuerdo, así que contento de volver, sobre todo que este es el objetivo de buscar un artículo para Vallejo, así que contento de poder aportar con lo mismo. Con el mismo técnico ahora, vuelves, pero ya con un objetivo mucho mayor, con un equipo como institución mucho más cuajado, más asentado dentro de lo que es el torneo profesional. Sí, seguro, en los momentos, y el equipo, lo mío también, yo tenía entonces, me parece que 21 años, ahora ya con 31 años después, con la experiencia de jugar fuera, jugar equipos grandes. Creo que la universidad también es un tipo más formado, como dices tú, más consolidado, y yo también, así que esperemos esta vez lograr algunos objetivos importantes, ¿no? Ahora, hay un objetivo como institución, como club, y hay también seguramente objetivos personales, ¿no? En el caso tuyo, el encontrar nuevamente el nivel y mejorar a través de lo que estuviste hace algunas temporadas, y el tema de la selección, pensando un poco de que se viene la Copa América, que se vienen las justificatorias, es una bonita oportunidad para todo ello, ¿no? Sí, seguro, uno cada vez que va a un buen equipo nuevo, y cada año uno se pone objetivos nuevos, ¿no? Uno de los objetivos es volver al nivel que uno siempre quiere estar, que por diferentes motivos no me pude alcanzar en este año que pasó. Pero el otro objetivo es, que cuesta más lucha salir campeón en tu propia tierra, en tu familia, tus amigos, tu gente. Y después, bueno, la universidad, el ingeniero, Richard, todos, hace mucho que están buscando la primera estrella para el club, así que bueno, contento que hayan confiado en mí para poder aportarles, para poder lograr este objetivo. Te vas a reencontrar con algunos excompañeros, porque veíamos un poco el tema del Twitter y rápidamente ya Salomón te estaba dando la bienvenida. Sí, bueno, Salomón no es que hay un compañero que es hermano, tenemos una linda amistad, más allá de la amistad que tenemos los dos, la familia son amigas, las esposas, los hijos, así que... Me siento que se encontré con un compañero, un hermano, y después con otros compañeros como Chiro, que es, bueno, el patito Quiteo lo conozco porque hemos conseguido siempre en la casa de Henry. Con Emiliano, bueno, los conocimos después a través de Chifa Carras, así que hay gente con la cual he compartido equipo, para que tenga más amistad con otras, pero es un lindo grupo, no es un lindo grupo, tal vez me hablo muy bien del grupo, así que estoy contento por llegar a sumar. Catalogado como uno de los mejores jugadores de fútbol de la temporada 2014 en la Libertad, Neliño Terrones, Casagrandino, que jugó por diferentes equipos, tanto de Trujillo como de Esperanza, fue parte del equipo del Sport Loreto, campeón de Copa Perú, también conversamos con él. Espectacular tu año, seguramente el año pasado a estas alturas ni pensabas lo que ibas a obtener en este 2014. Sí, claro, no, se me dio la oportunidad de ir por Calpa, y gracias a Dios las cosas me salieron bien. ¿Qué viene ahora? ¿Han hablado ya sobre la probable continuidad, sobre seguir o no seguir, qué es lo que te estás proponiendo para el 2014? Sí, por ahora pienso pasar la fiesta, como digo, con mi familia, conversé con el presidente, arreglamos solamente de parábola, pero aún no puedo decir nada, mientras que no firme ningún papel no puedo decir nada. ¿Qué es lo que tú piensas en realidad para el próximo año? ¿Se dé o no lo de Loreto? No, mi primera opción es mía, no, es jugar profesional, como todo jugador anhela, y solamente esperar la llamada del presidente. ¿Esperabas un año así? ¿Esperabas no solamente campeonando, sino haciendo los goles que hiciste? A los que acá ya te conocíamos, bueno, sabíamos que era uno de tus fuertes, pero ¿esperabas realmente conservarte de la forma en que lo has hecho? Como digo, yo siempre trabajo, uno siempre trabaja para superarse, y gracias a Dios allá se pudo dar con algunas anotaciones claves, pero eso es debido a todo esfuerzo y con humildad sobre todo. ¿Fue sorpresivo, crees, para ustedes también la forma en cómo sacaron algunos partidos adelante? Te lo digo sobre todo por el tema del partido con la Bocana, que era un partido que ya daban por perdido mucho seguramente, ¿no? Así es, ¿no? Mucha gente también en Bucalpa creía que no podíamos remontar, ¿no? Pero durante la semana trabajamos bien, y éramos conscientes que podíamos sacar el partido adelante, porque lo que pasó en Sechura no fue lo que se vivió en el partido, ¿no? Porque todos los gols, pronto que nos llegaron fuera gol, ¿no? Y no estábamos confiados que íbamos a dar vueltas ese partido. ¿Qué cambió Ramírez Cuba a ser niño Terrones? No, en ser algo más responsable, sacrificarme más, ¿no? Y algunas palabras de aliento que me daba. ¿Te cambió, digamos, en el futbolístico por completo esto de Loreto? Sí, pues en algo, ¿no? Como digo, ¿no? Yo me gané, me hice querer allá, yo también los quiero allá, ¿no? Por lo que se comportaron conmigo, ¿no? Y en esa forma empecé a ser más humilde en todos los aspectos. ¿Te pasó por la cabeza jugar de nueve ahora? Porque para haciendo goles de cabeza. No, siempre así también me fastidian allá. Profe me decía que de repente, tú no, tú eres nueve, ¿no? Pero, ah, le digo, profe, son cosas, le digo nada más. Miriño, que la pase bien y que tengas un buen año. Sí, gracias a ustedes por la invitación, ¿no? Y también desearles un feliz año, ¿no? A todos ustedes. Y esta semana en conferencia de prensa, el flamante presidente del Alfonso Ugarte de Chiclín, Oscar Acuña, dio a conocer los pormenores de que estará su trabajo, ¿no? En el inicio de este 2015, el equipo del Ugarte, los Diablos Rojos, quieren ser protagonistas en el campeonato de primera en nuestra ciudad. La directiva del Alfonso Ugarte de Chiclín, presidida por el ingeniero Oscar Acuña, desarrolló una conferencia de prensa en Casa Grande, para anunciar oficialmente la convocatoria abierta, dirigida a menores del Valle y de la ciudad de Trujillo. Bueno, la convocatoria se ha hecho a partir de ahora, hasta el día 12 de enero. La inscripción va a ser en nuestro mismo truco, en Chiclín, en la misma avenida, todo el mundo lo conoce, y a partir del 3, el 4, ya va a ser ya la transitación, se va a dar donde el entrenador. Entre el 3 y 4 de enero, los menores serán evaluados, para después el comando técnico pueda definir quiénes formarán parte de la institución. Oscar Acuña, quien además inspeccionó el recinto casagrandino, lanzó la fecha y la hora del partido de presentación. 24 a las 4 de la tarde, ya está en Casa Grande, va a ser nuestra presentación, de nuestro equipo, y quisiera invitar a todos, a todos mis amigos y amigas de Valle de Chitama, que estén más presentes en esta presentación. El rival todavía está ya por definir, yo pienso que esta primera semana enero voy a definir, por estar entre Vallejo y Mandúce, que voy a ver a tener yo mismo para estar acá en esta fecha. La directiva del Alfonso Ugarte de Chiclín espera para este 24 de enero tener el estadio de Casa Grande, repleto de aficionados, en lo que será la Tarde Roja. De otro lado, la directiva viene definiendo la llegada de algunos elementos que formaron parte de la Reserva Poeta y otros refuerzos de la capital. Claro, yo me he comprometido y voy a poner todo el esfuerzo y toda mi capacidad para sacar adelante a este club tan tradicional que es el Valle de Chitama. Todo va quedando listo, Ítalo Zamorano es el técnico del Sport Vallejo y nos da a conocer quienes formarán parte de su comando técnico y algunos planes para los otros equipos a los cuales apoya también la Escuela de Fútbol de la UCB. El técnico del Sport Vallejo, Ítalo Zamorano, anunció quienes integran su equipo de trabajo para el periodo 2015 con los poetas. ¿Cuál es tu comando técnico? Bueno, ahorita me está acompañando el profesor Pinto, trabajo conmigo en el Forza, estamos viendo el preparador físico, el preparador de arqueros es David Durán y bueno, vamos a ver la llegada del profe Ripacoli, a ver qué preparador físico nos acompaña. De otro lado, ya tiene definidos los trabajos de pretemporada. De repente en la campaña tenemos una base ahí de mayores y con los menores tratar de consolidar un equipo que pueda tener, más que todo, como mi hijo Marcelo, los menores minutos, minutos jugados en un fútbol competitivo. El plantel está casi completo, sin embargo, aún Zamorano mantiene conversaciones con algunos elementos. Partidos de práctica con los demás equipos de liga acá que se preparan y de fuera, de Trujillo, por eso los primeros días vamos a comenzar a trabajar junto al Forza y después ya separaremos los grupos, qué gente va al Forza y qué gente va al Sport. Bien amigos, llegamos a la parte final del bloque de Zona Deportiva, bloque del fin de semana. Nos reencontramos conmigo el lunes a las 7.45. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!